Con nuestro compromiso de lograr una ciudad de 10 es que estamos arrancando este programa de mil calles en Villa Frontera como ya lo dijo el secretario Edgar Vélez con una inversión de más de 8.6 millones de pesos y nuestro compromiso fue que íbamos a relaminar estas mil calles que son estos tramos de 100 metros lineales por 8 metros de ancho durante estos tres años de gobierno y por supuesto no tengo la menor duda de que vamos a superar esta meta que nos pusimos precisamente nosotros como gobierno municipal al término de los primeros 120 días de mi gobierno habremos invertido 121 millones de pesos en obras de relaminación que ya están listas para su arranque con una inversión también de más de 60 millones de pesos es decir que para enero también vamos a hacer en total una inversión de 61 millones de pesos para complementar estas obras y en pocas palabras vamos en estos 120 días a hacer una inversión en total de 180 millones de pesos para arreglar nuestras calles que como se encuentran amigas y amigos como se encuentran como está aquí precisamente todo este camino donde pasa el transporte público como está ¿cuántos baches hay? muchísimos ¿sí? se encuentra en pésimas condiciones una inversión ¡pues de todo el productivo! Gracias.